Una actividad que se va a organizar en Orihuela el próximo 1 de abril pretende salvar muchas vidas y lo quieren hacer a través de la donación de médula. La concejal de Sanidad Noelia Grau ha participado esta mañana en la presentación de la campaña de donación de médula que tendrá lugar el próximo sábado 1 de abril en el centro de Mayores Virgen de Monserrate y es que la finalidad de la actividad es conseguir el mayor número de donantes de médula posible para que entre todos puedan salvar muchas vidas. Yo creo que no hay nada más, como bien se ha comentado hasta ahora, más solidario que poder ayudar a los demás y además con algo que no podemos comprar como la sangre o en este caso como la médula que es la iniciativa que normalmente no se había venido haciendo en Orihuela. La maratón será la decimotercera anualidad que se hace y es verdad que en los años anteriores siempre ha rondado aproximadamente acudían unas 100 personas a donar sangre. Yo ya les he dicho que creo que van a estar desbordados, que va a ser un gran día y esa previa a ese 1 de abril vendrá a este próximo fin de semana en la que quien se acerque a Montepinar al polideportivo se podrá encontrar con un stand donde se encontrarán unos voluntarios que van a dar la difusión a lo que es la médula en sí y la importancia de donar médula y los mitos, como bien han dicho, que es más sencillo de lo que parece que al final hay que hacer también una prueba, una extracción de sangre en donde dirá y ya pasaremos a formar parte de ese banco. Y es que esta iniciativa está promovida por el grupo acequianos fundadores de la Comparsa Beduina con motivo de la celebración del segundo campeonato de Padel tras el año anterior que fue todo un éxito. En ella se quiere colaborar con la donación de médula y ayudar a la colecta para poder atender a las personas enfermas que la necesiten. Los moros y cristianos no solamente estamos para pasárnoslo bien, sino también para ayudar a los demás. Entonces, pues, por anunciar un poco los eventos, el torneo de padres este fin de semana y el que viene en Montepinar. Y allí, este primer fin de semana, vamos a tener un stand informativo para que quien tenga ganas de ir a hacer donación de sangre o de médula lo pueda hacer. Y ya es la semana siguiente, el sábado 1, cuando se hace la donación en el Centro de Mayores de la… ¿cómo es la…? De Virgen de Montserrati. Bueno, habíamos pensado lo de la médula porque es una… no muy conocida, donación de sangre sí, donación de órganos también, pero lo que es donación de médula es una gran desconocida y sabemos nosotros que para la sociedad y para la medicina es una… es muy, muy importante. El maratón será de 9 y media a 13.30 horas y por la tarde en horario de 16.30 a 20.30 horas. En esta ocasión la actuación contará también con la colaboración de la Asociación de Moros y Cristianos tal como ha explicado su presidente, Pepe Végara. Un gesto de solidaridad, de trabajo para los demás y al final la Asociación lo único que puede hacer es echar una mano en lo que pueda. Sabéis que estamos muy interesados en que eventos de tipo solidario sean auspiciados por la Asociación. En la presentación de la campaña también han participado representantes de Médula para Todos y del Centro de Transfusiones de Sangre, quienes han explicado el proceso de donación garantizando que no es doloroso y que para poder donar solo es necesario estar sano, tener entre 18 años y 55 y pesar más de 50 kilos. Es un tema que hay mucha desinformación, mucha gente le tiene miedo a la donación de médula, hay falsos mitos, entonces lo que intentamos es romper con eso, que no es peligroso, que no tiene nada que ver con la médula espinal, que ahora han avanzado mucho las tecnologías, la mayoría de las donaciones se suelen hacer por asféresis, que es similar a una donación de sangre pero con dos vías y un poco más larga, pero que animo a que la gente se informe, que pierda el miedo y que gracias a la gente altruista y voluntaria se pueden salvar muchas vidas. Los donantes pasarán a formar parte de RETMO, registro de donantes de médula ósea, con la finalidad de encontrar la compatibilidad de la donación con el paciente que la necesita. La donación de sangre es la única, es donar un tejido en vida, es de los tejidos o de las donaciones que se hacen cuando una persona está viva, al igual que la donación de médula, son las únicas donaciones de tejidos que se hacen en vida, que es donde una persona desde luego derrama su generosidad y su solidaridad y pensábamos que tenían que ir unidas. El problema que había fundamentalmente antes de que llegamos a colaborar juntas es que todos los recursos del centro de transfusión se los llevaba la donación de sangre porque tenía que entrar esas 250 unidades diarias por parte de los profesionales que había de los equipos móviles y tal. Y tuvimos la gran idea de que no tenía por qué ir separado. Los equipos móviles tenían la obligación de recoger esas 250 unidades para el centro, pero podíamos informar de la donación de médula y la persona que quisiera donar sangre en ese momento podía también hacerse donante de médula. Y la verdad que este pensamiento que fue de ponernos a hablar es que ha sido un éxito rotundo. La concejal de Sanidad, Noelia Grau, ha animado a todos los oriolanos y vamos a participar en esta iniciativa solidaria tan necesaria que cuenta con el respaldo de los festeros y de la Concejalía de Sanidad.